Bueno compañeros, va a hablar el concejal de progresistas, Holman Morris. Bueno, muy buenas, muy buenas y dignas tardes. La vista es el tema de comunicación. La lista está en las calles haciéndose escuchar. ¿Y dónde está la lista? La lista está en las calles haciéndose escuchar. Muchachos, jóvenes, compañeros y compañeras, juventud rebelde, dignas rabias aquí representadas. Así les moleste a Enrique Peñalosa y a su secretario de seguridad, así les suene terrible decirle a la juventud bogotana que ustedes son dignas rabias para nosotros. Sí, la juventud es digna rabia. Y la digna rabia se manifiesta y es una de mis invitaciones, muchachos. Una de mis invitaciones. La digna rabia se manifiesta en la poesía, en el canto, con alegría, manifestando esa rabia de diferentes formas, como ustedes lo están haciendo, con ese carnaval de caras pintadas, de teatro, de banderas, de colores, de alegría. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto antes de echarme una carreta sobre la ETV, compañeros y compañeras? Porque tenemos que entender que tenemos que la causa de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá tiene que enamorar al resto de la ciudad. ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Y cómo enamoramos? Con cariño. ¿Con? ¡Con arte! ¿Con arte? ¡Con arte! ¡Con educar a la cultura de arte! ¿Con qué más enamoramos? Con inteligencia. ¡Con inteligencia! ¡Muy bien! ¡Con educación! A ver, usted... A ver, vamos a ver, vamos a ver... ¡Tú! ¿Cómo enamoras a tu novio? O al tipo o al pelado que a ti te gusta. ¿Cómo lo enamoras? ¡Lo seduces! ¡No! 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 ¿Cómo vamos a enamorar al resto de Bogotá? ¿Cómo la vamos a enamorar, compañeros de arte? ¡Con cien! ¡Con cien! ¡Con música! ¡Con lucha! ¡Con poesía! ¡Con teatro! ¡Con teatro! ¡Con danza! ¡Con danza! ¡Con danza! ¡Con circo! ¡No entendemos que eso! ¡No por isp! ¡La invitación! ¡Porque es un hombre! ¡Eso no se enamora! ¡Eso es obvio! Y si Bogotá nos acompaña es porque tiene inteligencia. ¡Nosotros no enamoramos a nadie porque es una obligación! y es educación, eso no se enamora, eso se exige. Estoy completamente de acuerdo, pero como hay una Bogotá 70% apática, que no sabe hoy que la empresa de teléfonos de Bogotá dejó de ser una empresa de teléfonos de cobre para convertirse en una empresa de telecomunicaciones, el 70% de Bogotá no lo sabe. Entonces nos toca salir a la calle a enamorar y convencer a esa gente de la importancia de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Pero por eso las formas hoy son importantes, igual que el contenido, igual que el contenido. Entonces tenemos las redes sociales y tenemos la movilización. Yo soy concejal de Bogotá por el movimiento progresista y estoy seguro que más del 50% del consejo de Bogotá va a votar la venta de la empresa de teléfonos de telecomunicaciones de Bogotá. Yo me opongo, yo me opongo, pero también estoy seguro y consciente de que esa venta se evita con la gente en la calle movilizada. Pero no solamente necesitamos a nosotros, los que estamos aquí en la tarde de hoy, que somos los convencidos de que la empresa de telecomunicaciones de Bogotá no la pueden vender. Nosotros somos los convencidos y el resto de la ciudad necesitamos toda la ciudad volcada en las calles defendiendo la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y ustedes, jóvenes, compañeros y compañeras, juventud rebelde, juventud digna, juventud creativa, ustedes son los motores de esa movilización, ustedes son los únicos que pueden enamorar esta ciudad para que salga toda la calle. Vamos a sacar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a los apáticos, a los que todavía siguen creyendo y se engañaron con la propuesta de Enrique Peñalosa. Y vamos a ponerle en las redes, le vamos a decir al señor gerente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, al señor Castellanos, que nos explique qué hace con sociedades en paraísos fiscales en Panamá. No lo sabían, ¿no? Pero si ustedes lo ponen, si ustedes lo ponen en las redes sociales, eso empieza a generar, a tener un efecto. Le pueden copiar ya mismo desde Twitter, desde Facebook, pidiéndole al señor gerente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá que explique qué hace con sociedades evadiendo impuestos en Panamá. Ese es el negocio. Segundo punto, segundo punto, compañeros y compañeras. Este país y Bogotá podrán hablar de paz cuando siguen feriando el patrimonio público de los bogotanos. Bogotá podrá ser la capital de la paz cuando venden la joya de la corona. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá que a través de su fibra óptica quiere llevarle conocimiento a los jóvenes y a los más desfavorecidos de la ciudad de Bogotá. ¿Podrá haber paz cuando se vende eso? Cuando se feria el conocimiento a través de la fibra óptica, no va a haber paz. ¿De qué paz nos están hablando? Tercero, una movilización, insisto, compañeros y compañeras, creativa, ingeniosa, alegre, con arte en las calles. Esa es mi propuesta, muchachos. Y de ustedes y por ustedes todas las luchas. Porque ustedes son presente y futuro de este país. Ustedes van a ser los que van a reconstruir este país. Necesitamos la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Para la gente. Para los jóvenes. Para las nuevas generaciones de Bogotá. Muchas gracias, compañeros. Antes de que siga el otro concejal, vamos con otra arenga. Qué chévere que dice así. Queremos líneas, queremos internet. Multinacionales fuera de TV. Queremos líneas, queremos internet. Multinacionales fuera de TV. Bueno, en este momento hablaré el concejal Celio Nieves del Polo Democrático Alternativo. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, estudiantes de la Universidad Distrital. Por supuesto que sería imperdonable que una persona también formada en la Universidad Pública, en el movimiento estudiantil de Bogotá y de Colombia, en las luchas del Magisterio Bogotano y Colombiano, no hiciera presencia hoy en esta justa lucha de los estudiantes que se encuentran en paro junto con profesores y trabajadores de la Universidad Distrital y Pública de la Universidad Distrital y Pública de la Capitán de la República. Segundo, nos alegra que se hayan trasladado al sector del Consejo de la Capitán de la República. El Consejo de la Ciudad está discutiendo el nuevo plan distrital de desarrollo para los siguientes cuatro años. Y tal como lo hemos venido estudiando y calificando, este es un plan que encabeza del Alcalde Mayor de Bogotá, es un plan depredador del ambiente y de la naturaleza. Es un plan que no va a proteger los cerros orientales, las fuentes hídricas de la ciudad y la Reserva Van der Hammen que quiere ser construida con 80.000 viviendas del empresariado y de los grandes negociantes de la construcción de la capital de la República y del país. Es un plan privatizador. La empresa de teléfonos de Bogotá está en la mira. Hoy en el contenido, en su artículo 128, se le está solicitando al Consejo Capitalino que se enajene y que se vendan las acciones públicas que tiene la ciudad en una empresa que es patrimonio de los bogotanos y de los colombianos hoy. Ya no es esta empresa solamente de teléfonos, sino de telecomunicaciones, pero igualmente no es una empresa solamente que le presta un servicio a la capital del país, sino es una empresa que se ha venido expandiendo a otras ciudades y a otros departamentos de la geografía colombiana. Por supuesto que si se vende la empresa de teléfonos de Bogotá se le dará un durísimo golpe a la vida universitaria pública y de manera particular a la universidad distrital que recibe por la vía de dividendos recursos para su sostenimiento. Por eso nos alegró mucho que un grupo de profesores, de trabajadores y estudiantes hayan hecho presencia en una audiencia pública que se realizó en el Colegio Jaime Garzón de la localidad de Kennedy hace dos días y allí se escuchó la voz de ustedes y el mensaje cuando exigen la derogatoria del Acuerdo 01 del año 2016 del cual estamos convencidos, ustedes tienen la razón. Estamos acompañando las decisiones democráticas que han tomado, no en este año ni en el año anterior, sino en los subsiguientes años donde ustedes pacientemente, inteligentemente han construido un estatuto que ha sido burlado por el Consejo Directivo, el Consejo Superior de la Universidad. También los estamos acompañando en las denuncias reiteradas que ustedes hacen frente a la corrupción que está empotrada también en la universidad distrital, no de ahora, sino de hace muchos años. La pandemia de los ciudadanos con sectores académicos, intelectuales de otros sectores, de otras universidades, con el movimiento sindical, con el movimiento de los trabajadores, con el movimiento de sectores independientes, sociales y políticos en protesta permanente cuando se esté discutiendo el articulado final. La mayoría de los concejales y concejalas de Bogotá en la siguiente... ...muy importante, hay que denunciar que hay una mayoría de concejales y concejales y concejalas de Bogotá que están acompañando ese esperpento de plan de desarrollo que va contra el desarrollo de la ciudad, que va contra la academia de la ciudad, que va contra las políticas públicas, que es lo que ustedes y nosotros defendemos. ¡Viva la lucha de los estudiantes de la universidad distrital! ¡Muchas gracias compañeros y compañeras! Porque ni Peñalosa es doctor, ni la Vanderhamen es un potrero, ni la ETV es mala. Por eso le vamos a decir al señor Peñalosa... Peñalosa, Peñalosa, que aburrido se te ve, porque el pueblo está en las calles defendiendo la ETV. Peñalosa, Peñalosa, que aburrido se te ve, porque el pueblo está en las calles defendiendo la ETV. Muchachos, no sé si todos sepan, hoy a las 5 de la tarde hay un cacerolazo en defensa de la ETV, un carnaval por la ETV. Nos vamos a encontrar a las 5 de la tarde en la plazoleta de las nieves con los dos sindicatos. Hay presencia del sindicato acá que también va a compartir unas palabras para que vayamos juntos a defender la ETV. ¿Dónde está la distri? ¡La distri! Mi nombre es Joana Sanzerro, soy la ministra de Andelka, sindicata de gremio de ETV. Estamos acá, desde temprano nos estábamos esperando para agradecerles ese apoyo que ustedes nos han dado en la defensa de nuestra empresa. Ustedes y nosotros nos veríamos perjudicados con la venta de ETV y es por eso que, como mencionó la compañera, hoy tenemos un cacerolazo a las 5 de la tarde desde la plazoleta de las nieves hasta la plaza de Bolívar. Vamos a estar allá acompañándolos. Y algo muy importante, nosotros como sindicato lanzamos un portal donde ya gente de muchas partes del mundo están votando en contra de la venta de ETV. La invitación es para que ustedes nos acompañen también, para que hagan su voto, para que dejen sus comentarios. El portal se ya es www.etvnosevende.info Ahí hay un sistema de votación, es una plataforma impresionante de hecho están también las personas que están a favor de la venta de ETV para que podamos enviarles también correos con lo que tengamos referencia a ellos y podamos hacer una campaña masiva que se cansen de recibir correos con personas en contra de esto que van a hacer, que es un abuso. Simplemente, es el quinceavo intento de privatización de la empresa y siempre han tenido el mismo argumento, siempre ha sido el mismo y esta vez si hemos ganado los 14 anteriores yo sé que nosotros en unión con ustedes y como decía el concejal Holman Morris, si logramos que toda la ciudadanía, padres, hermanos, todo el mundo se unan a esta causa, esta quinceava vez también va a ser de fracaso rotundo porque tenemos que sacar ETV porque ETV nuestra. Ese es nuestro eslogan, el hashtag ETV nuestra ¿por qué no nos la van a quitar tan fácil? Muchísimas gracias y estamos con la gente. Bueno, como toca recurrir a todos los medios materiales, supramateriales, humanos y suprahumanos, yo los voy a invitar a que oremos. En el nombre de nuestros padres y nuestras madres, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestra tierra, amén. Pueblo nuestro que estás en las calles, manipulado ha sido tu nombre, ven con nosotros al ruedo, hagamos nuestra voluntad porque son nuestras la tierra y el cielo. Tú, que sudas el pan de cada día, apoya nuestra protesta y no te rindas ante los que nos agreden. No permitas la privatización y líbranos del gas. Amén. ¿Hay alguna otra intervención? Sí, la voy a enseñar. Aló. Hola, compas. Hoy, si bien es cierto que nosotros venimos acá por la defensa de la ETV, también es cierto que aquí estamos exigiendo ese compromiso. Hágale, hágale a vos. También es cierto también es cierto que aquí venimos a exigir un compromiso de parte de los dirigentes de esta ciudad. En términos de que el Consejo es el encargado también de vigilar a la universidad, de vigilar de ese mal gobierno y de esa forma como se ha desarrollado la corrupción en la universidad. Pero también porque es que de parte de ellos también viene el presupuesto y se aprueba el presupuesto para la universidad. Y en estos momentos la universidad tiene crisis presupuestal, tiene una crisis de infraestructura. Se han invertido más de 100 mil millones de pesos del presupuesto de estampilla en la universidad distrital, pero ni por las curvas aparece la SAP, ni por las curvas aparece la facultad de ingeniería. Y eso es cierto y eso es real lo que pasa en la universidad distrital en estos momentos. Y lo que estamos pidiendo también es apoyo de estos concejales, pero no solo en términos del apoyo moral y ya, sino el apoyo también real En ese sentido Copitas, realmente aquí está la fuerza viva de la universidad. Estudiantes, trabajadores y docentes. Nos hemos unido porque queremos construir otra nueva universidad. No queremos más presupuesto para que lo roden. No queremos más presupuesto para que lo vilipendien y lo entreguen en cualquier cosa. No queremos más presupuesto para que hagan edificios bonitos como la sede de la Habanilla de Paiva en donde permanece totalmente vacía y la universidad de la universidad. Granja de Paiva y realmente al servicio de la comunidad y no al servicio de las empresas que dependen del presupuesto o al servicio del clientelismo burocrático que se engrosa cada vez más en la universidad distrital. Realmente queremos hacer de esta la universidad de todos, la universidad del distrito y la mano derecha real para construir otra ciudad diferente, pensándonos desde el arte, pensándonos desde la ingeniería, pensándonos desde la dimensión ambiental, pensándonos desde la educación y pensándonos también desde la tecnología y el desarrollo de esas carreras tecnológicas que tiene la universidad. Y ese es el compromiso real, el compromiso de ellos para que caminemos juntos en términos de construir la universidad, no sólo para escucharlos, porque realmente aquí no sólo vinimos a escucharlos a ellos, sino para que nos escuchen a nosotros, en términos de que la universidad está en crisis hoy y que por eso mismo vinimos y nos paramos. El voto de la universidad está en crisis hoy y que por eso mismo vinimos a que yo votara la suspensión de ese acuerdo. Pero yo no voy a traicionar al movimiento estudiantil y sí que menos traicionar esta comunidad que se desarrolla hoy y que se construye. Una herramienta más somos nosotros, para ustedes también, y en esa medida tratamos de construir una universidad. Y esa universidad la vamos a construir entre todos. Y hay que mostrar, es que vamos por la derogación, pero también por un estatuto para la universidad. Y eso es lo que nos estamos peleando, otra universidad posible, otro sueño posible. Y eso es lo que tenemos que caminar cada día. Y de nosotros, todo el apoyo, pero de ustedes también, y de la mano con ustedes, vamos a desarrollar esta universidad que queremos. Y se decirle al Consejo Superior, a esos otros miembros, que empiecen a darse cuenta que este movimiento no es pequeño, sino que es muy grande, y que no va a parar, y va a seguir construyendo universidad. Y se va a dar la pelea donde sea necesario. Gracias. ¿Aló? ¿Hola? Compañeros, antes de todo, para que las fotos, los videos, todo lo que estén, ETV, hashtag Bogotá Defiende ETV, para que etiqueten ahí todas las fotos y todo lo que estamos haciendo. Aló, bueno, yo quisiera decir algunas cosas. Primero, es muy bacano que el movimiento estudiantil de la universidad distrital se levante en contra, ¿cierto?, de lo que se ha hecho alrededor de toda una vida en la universidad. Es muy chévere que el movimiento estudiantil se haya levantado y haya dicho, no más 20 ETV y mejores condiciones para nuestra universidad. Acá adelante se han parado ciertos personajes concejales, y muchas de las cosas que han planteado los concejales son muy ciertas. Pero debemos recordar que 12 años la alcaldía de Bogotá estuvo gobernada. Ocho años de ellos por el polo democrático y cuatro años más por el progresismo. Y aún así, ¿cierto?, y aún así, nuestra Bogotá, la Bogotá que queremos, nuestra universidad distrital, sus aulas, su hacinamiento, su infraestructura, no cambiaron para nuestra universidad. Y este es un llamado para que caigamos en cuenta de algo, para que no lidiamos, para que no seamos ingenuos de muchas veces confiar que en estos personajes radican los cambios. No, nuestras sedes se han conseguido bajo la lucha popular. Nuestros pupitres fueron conseguidos bajo el ardor de las movilizaciones. Y eso es lo que nosotros queremos y podemos reivindicar. La politiquería solamente baja el nivel de movilización de la gente y no deja que la propia gente luche, luche por lo que queremos. Y es en este momento una mejor universidad, unos mejores salones, un mejor campus. Mira, yo soy de la Facultad de Ingeniería y en seis años que he estado en la facultad ya, solo he podido evidenciar cambios supuestamente burocráticos, pero oportunidades de laboratorio, oportunidades para una mejor biblioteca, oportunidades para un mejor campus, no, no las hay. Si nosotros no somos conscientes y nos dejamos engañar de los caminos burocráticos y politiqueros, terminaremos tal vez como ellos y creyendo que cada cuatro años que vayamos a las urnas conseguiremos un cambio, pero si seamos conscientes y vamos a las calles y logramos movilizarnos, ahí, ahí es donde conseguiremos cambios verdaderos que modifiquen nuestra ciudad y modifiquen nuestro país. Bueno compañeros, nos vamos al carnaval en defensa de la ETV en la plaza de las nieves, muchachos. ¡A caminar de hijo y a bailar, chicos!